Hola, me he portado muy mal últimamente y es por eso que soy un reo más. Desde la cárcel les vengo a dar el informe del tiempo. De Arica a La Serena el tiempo estará nublado, variando escasa nubosidad. La mínima será de 12 y la máxima de 16 grados. De Valparaíso a Concepción estará nublado y la mínima será de 9 y la máxima de 17 grados. Me metieron presa. ¿Quién me puede venir a rescatar? Pero que sea un secreto entre tú y yo. De Temuco a Punta Arenas estará nublado, variando cubierto. La mínima será de 8 y la máxima de 11 grados. La región metropolitana estará nublado. La mínima será de 8 y la máxima de 18 grados. El santoral para hoy es Marta. Un gran beso para todas ellas. Atentos, la UEF para mañana será de 24.060 pesos. Muy buenas noches chicos y que descansen.